Bueno, trabajar sobre un proceso de cambio implica una cantidad de variantes que uno las va aportando en la medida de que se le van ocurriendo o que modestamente va planificando. Pero como esto es una tarea de conjunto, o sea, nuestra propuesta no es una propuesta personal, sería demasiado ingenuo que uno personalmente quiera tener un gran proyecto como una gran propuesta. Uno expone las ideas que considera convenientes frente a una situación que ha llegado prácticamente a ser una situación terminal. O sea, nuestro continente, porque de eso se trata, de un problema continental, exceptuando, claro, dos países que son Estados Unidos y Canadá, que están inmersos en un grave y prolongado proceso de desacreditación de la dignidad humana. O sea, podemos arrancar de hace 200 años, desde el tiempo de la independencia. Intentos o ideas o propuestas, ha habido cientos, y dentro de esos cientos de propuestas, siempre que han sido las propuestas de la gran mayoría que han sido los afectados, no han llegado a buen destino. O sea, nosotros hemos sido sometidos por la codicia y la invasión. Primero, desde el Imperio Español y después del Imperio Inglés que nos dio la independencia. Pero no nos dio la independencia por solidaridad humana, ni por estar convencidos de que había que dignificar a un continente nuevo, lleno de riqueza. O sea, ellos lucharon para darnos la independencia porque detrás de la cacareada independencia que nos fomentaban, o sea, desplazaban a la invasión del Imperio Español y ellos tomaban posición en otra característica, con otra modalidad. Pero nunca fue, con muy raras excepciones, por breves tiempos, que nuestros países disfrutaran de la plenitud de sus derechos, mucho menos de ningún tipo de garantía jurídica o legal, constitucionalmente incluso escrita en los libros de las constituciones. O sea, los libros escritos de todas las constituciones son relatos de cosas que idealmente se buscaron. Generalmente la mayor parte de nuestras constituciones en todo el continente latinoamericano son una copia de la constitución de los Estados Unidos. Entonces, esa es nuestra realidad, que ha marchado al ritmo de los tiempos, siempre protegiendo y privilegiando a esa minoría que imponía el rigor de la explotación, de la sumisión y de una especie de barbarie, o sea, la ley del garrote. Entonces, nosotros hemos llegado a un extremo tal, que hoy estamos sumidos en la pobreza más profunda debido a que hemos contrarido deudas siderales. Y no es así. Los pueblos nuestros no han contrarido ninguna deuda porque nadie les hubiera prestado un peso a los pueblos, a las grandes mayorías. Fueron un desfile de pícaros de esas minorías privilegiadas, descendientes, nietas o bisnietas, de los imperialistas, conquistadores, y después de la democracia, que se apoderaron de los poderes y de la riqueza de nuestras regiones. Entonces, nosotros hemos llegado hoy ya al exterminio prácticamente de todos los valores humanos. Ellos nos relatan los derechos humanos, pero los derechos humanos para estar al ritmo de la demanda de los tiempos. Pero no hay tal derecho humano, porque la pobreza que hay generalizada en todo el continente, la ignorancia, la sumisión, la falta de valores fundamentales, vivienda, salud, educación, trabajo, o sea, no hay ningún derecho humano que se respete, además de proliferación de la delincuencia en todo orden, porque está la delincuencia en la escala menor de las sociedades, que es la delincuencia del hambre, de la desesperación, de la pobreza, de la marginación social, pero está la delincuencia del guante blanco, del cuello blanco, que son delincuentes de la excelsitud, o sea, son de esas sociedades de privilegio, minoría, que se han adueñado del poder o son cómplices de los poderosos que, a cambio de sus firmas, han enajenado todo lo posible. O sea, no ha habido ningún límite para entregar todo. Entonces, hoy, afortunadamente, ha surgido una opción que indirectamente a nosotros nos puede ayudar, que es el surgimiento de nuevas potencias que no son hegemónicas, o sea, no es que sean diferentes, a lo mejor el procedimiento, pero son antagónicas entre sí, que son izquierdas, que son comunistas, que son socialistas, que son, en fin, representantes de la gran mayoría que no sea con el privilegio de los poderes imperiales que todavía subsisten. Entonces, ese surgimiento de un potencial económico poderosamente militar, comunicacional, industrial, tecnológico, que es China y Rusia también, pero China, fundamentalmente, hace que, de pronto, se nos descubra. Nosotros que estábamos viviendo con las gallinas, o sea, nosotros, los latinoamericanos, estábamos viviendo con las gallinas en el patio trasero, con las gallinas, los cerdos, las ovejas, los patos, en fin, en la parte de atrás del patio donde estaba la mansión. Entonces, hoy eso, cuando voltearon, se encontraron con 700 millones de habitantes que están marchando, caminando, lo ven caminando que se vienen contra la frontera, están atravesando el patio trasero y le van a pedir, van a golpear la puerta del poderoso que es este país, que ha sido manejado durante 200 años por una élite y que ha sido muy fructífero para ellos. O sea, ellos han logrado propósitos extraordinarios, pero sin alma, sin alma en relación a nosotros. O sea, porque aquí tienen un sistema de justicia social de excelencia. o sea, aquí está, el que está fuera de la justicia social, o sea, del privilegio de disfrutar de la bonanza, es porque no quiere estar, o sea, no quiere se integrar, pero el que se quiere integrar a esta sociedad vive con trabajo, con bienestar y si no, con protección del gobierno. O sea, tiene instituciones muy bien organizadas, perfectas, pero allá no. Allá el poder corporativo que ha sido la punta de lanza ha sido impiadoso. Ha comprado, ha sometido, ha impuesto gobiernos a punta de, 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 a punta de cañonazos y de de fusilería y de masacres. Entonces, hoy, afortunadamente, pareciera que empieza a crearse o abrirse la posibilidad de un gran cambio. Esa es nuestra tarea de ahora. Tratar de convencer a esta gente que, frente a la invasión casi anunciada ya con, 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 con antemano, de Asia sobre este continente que no ha tenido que librar ninguna guerra todavía con ningún enemigo, excepto las guerras internas que se han desarrollado, pero por los intereses de los, no de los pobres, o sea, los pobres no hicieron ninguna guerra acá. Todas las guerras fueron entre, entre potencias que vinieron acá a tratar de quedarse con los patrimonios y la riqueza de este, de este bendito continente. Y ahora nosotros tenemos como aliado invisible a China y a Rusia. No sé si India en algún momento tomará parte del tema, es muy posible que también tome parte, pero por ahora no, no aparece, pero sí China es la ya aparece. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? ¿O qué es lo que estamos proponiendo? Que se empareje todo el continente en lo posible con el proceso natural de tiempo que implica insertar esa gente, esos millones de marginados en una economía, en una cultura, en una sociedad igualitaria. Y entonces hablamos de continentalismo y ya está hablando gente que gobierna con mucho éxito, ya está hablando de continentalismo. Y nosotros estamos, esto es repetición, pero yo como dice López Ebrador parezco disco rayado, pero hay mucha gente que lo entiende de entrada y hay mucha gente que se resiste diciendo que nosotros podemos independizarnos por nuestra propia decisión y que no necesitamos asociarnos con Norteamérica porque son esbirro, porque son en fin, todas las cosas. Y nosotros sabemos que no es posible porque lo fundamental para cualquier despliegue económico, cultural, social, político y todo, se necesita dinero. y lo primero que han hecho con nosotros es dejarnos sin dinero. Nosotros no tenemos nosotros el signo monetario. Nosotros el signo monetario que utilizamos en todo el continente es el signo monetario del imperio, el signo monetario de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya se intentó enfrentar con una resistencia ideológica, el comunismo, se quiso hacer la revolución en focos revolucionarios financiados desde Rusia, desde Cuba, nos mataron a todos. Y los que no nos mataron pues nos encarcelaron y nos sumieron en la pobreza que es una forma de muerte civil. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que tenemos que buscar una vía alternativa lógica que es llegar al continentalismo, que esta gente con todo su poderío tecnológico, social, financiero y potencial para resistir, acepte negociar con nosotros en una forma equitativa, no que nos someta a nosotros. Es decir, que nosotros mantengamos nuestras soberanías y que mantengamos nosotros nuestra individualidad y que hagamos una asociación legalmente constituida donde se aporta el capital del gran poder corporativo de los Estados Unidos la riqueza y la mano de obra y todo el proceso evolutivo que va a generarse con un bienestar y hacer una mancomunidad. Ahora, aparentemente es imposible eso, o sea, era imposible. Yo vengo con mucha modestia hablando del tema y bregando en soledad durante los últimos 40 años. Conozco el tema desde hace 70 años porque tuve la fortuna de tener un maestro y haberle escuchado esto que ahora está sucediendo. entonces me quedó en mi memoria y en mi retina todos esos recuerdos y esos aprendizajes. Claro, aparentemente todo esto es una un delirio, es una es una utopía. No obstante, si nosotros observamos es una realidad. ¿Por qué? Y porque tenemos ejemplos nosotros para copiar o para inspirarnos. O sea, no es que la primera vez vamos a hacer algo nosotros y vamos a inventar, vamos a sacarle de la galera a un conejo inventado. Porque tenemos en Europa que tuvo un, si no parecido, un problema más o menos similar. Europa terminó la última de las guerras, siempre quedaron en la miseria, en la ruina pero en la última guerra fueron muy inteligentes los líderes políticos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y lo ganaron primero. Los europeos tuvieron la genial idea de crear en 1957 la Unión Económica Europea que fue con el objeto de no solo terminar las guerras fratricidas entre hermanos ahí en Europa sino de apuntalar a sus sociedades que al final en el transcurso de la Unión Económica Europea fue creada en 1957 pero al final se fueron internados países y lograron lo que hoy es la Unión o que es la hoy la Comunidad Europea. Es decir hay ejemplos de que esa asociación ha sido beneficiosa para todos que es lo que nosotros estamos en cierta manera tratando no digamos de proponer porque hay quienes somos nosotros por proponer sino tratamos de conversar para generar conciencia nosotros tenemos que entre nosotros que somos la parte del patio trasero la parte marginal de todo este concepto que empecemos a entender que es la única posibilidad que nos queda no es que sea la mejor la mejor es independizarnos todos nosotros y tener recursos económicos suficientes como para planificar nuestro destino y hacer lo que se nos dé la gana nosotros tenemos que hacer un proceso de integración continental necesitamos capitales no tenemos capitales o sea todos esos compañeros que yo escucho y los veo y los escucho líderes políticos que hablan de independencia y liberarse de todo no tienen el concepto de la realidad o sea ellos exponen sus sentimientos como yo los expuse durante tantos años hasta que me di cuenta cuando vine a vivir aquí que nunca nunca en la vida nos iban a permitir a nosotros liberarnos o sea agarrar y las corporaciones que salieran todos de allá y que nos dejaran nada a nosotros entonces llegué a la conclusión de que había que buscar una una negociación adulta e inteligente y es lo que ahora se abre la posibilidad de establecer un eje financiero que Estados Unidos no tiene límite para inversión que es la que nos ha apretado a nosotros con el poder financiero que nos ha manejado pero es un es un humo no es no no llevan las barras de oro de Fornox para ponerlas en el continente nos mandan papelitos entonces nosotros tenemos que hacer una negociación adulta en primer lugar para no vamos a decir averiguar las deudas nosotros no nos van a permitir que averigüemos las deudas porque ha habido a ese nivel allá arriba un acto corruptivo que están asociados los que recibieron la corrupción esas minorías que son políticos del continente liberales conservadores como dice López Obrador y él que daba la corrupción para que le firmaran y le autorizaran le dirán concesiones de petróleo del mar para poner bases militares para en fin para hacer todo lo que conocemos y lo que no conocemos entonces eso no lo podemos no podemos ir a averiguar por qué le dieron a Macri cincuenta cinco mil millones de dólares porque no nos van a permitir o sea si nos vamos a entretener cinco años averiguando cuando queremos afectar al que realmente tuvo la decisión nos encontramos con un muro infranqueable entonces eso nosotros no debemos perder tiempo y mucho menos perder tiempo creer que haciendo la revolución social o sea antes de ponernos ante el imperialismo vamos a lograr la libertad o la liberación o la independencia económica entonces eso debemos saberlo no debemos ser tan ingenuos de seguir creyendo a gente de buena intención por ejemplo en la Argentina hay gente de muy buena intención muy inteligente que cree que puede ser posible pero no puede ser posible si no tienes moneda es un país enormemente rico pero ¿dónde está la riqueza? en la profilidad de la tierra o en la producción o en el mar o en comercio exterior todo que está todo enajenado no te van a entregar el comercio exterior los que lo tienen no te van a entregar sus clientes aunque nosotros logremos desplazarlos ellos son los dueños de los clientes los que compran lo que se pudiera producir entonces tenemos que ir forzosamente a una negociación continental y esa negociación continental empieza en Washington no empieza en la Patagonia ni en la Argentina empieza en Washington de Washington el otro punto es México porque hay un hombre que representa los intereses nuestros que es López Obrador que habla y le dice a los norteamericanos tenemos que asociarnos porque no les dice así pero es muy hábil para explicarles que si los chinos ingresan acá va a haber graves problemas a futuro y esta gente cuando ve que realmente el problema se puede producir generalmente trata siempre de evitarlo entonces el eje sería Washington México acaba de asumir Lula y acaba yo acabo de escuchar a Lula que viaja dentro de muy pocos días a Washington o sea no estamos tan despistados y acaba de hablar López Obrador hace un rato que acabo de oír que Lula le acaba de decir a su esposa que fue la embajadora extraordinaria representando al gobierno de México a la asunción de Lula ayer que quiere venir a México o sea estamos hablando de Washington México Brasilia y quién es en Argentina la persona que representa políticamente e ideológicamente no sé si es la mayoría pero la realidad de la Argentina Alberto Fernández Macri la única persona que tiene capacidad intelectual y que está posicionada como para hacer el papel que representa a un país es Cristina Fernández de Kirchner mucha gente no va a querer oír esto pero es la amarga realidad que no puede ser desgrutuada entonces para no hacer larga esta historia nosotros nos hemos dado la tarea de hacer la ruta crítica abajo en el pueblo que es este tarea valiéndonos de la extraordinaria posibilidad de disponer de medios de comunicación masiva que yo en la cocina de mi departamento pueda enviarte este mensaje y que tenga la fortuna de que miles de compañeros de amigos de ciudadanos de todos nuestros países se van a dar enterando cuál es el propósito y cuál sería una alternativa noble que nos volviese la dignidad en ese patio trasero que estamos nosotros con las gallinas que elevemos nuestro estándar de vida que consigamos que logremos transformar a nuestros países bajo un potencial de mantener la soberanía política y acuerdos económicos a partir de la creación de una nueva moneda nosotros no tenemos moneda y sería un error que aceptásemos la moneda de los Estados Unidos el dólar porque entonces seguiría con lo mismo nosotros tenemos que crear una nueva moneda y ahí está la capacidad negociadora de nuestro liderazgo para crear una nueva moneda y las deudas siderales que hoy tienen detenido a 600 millones de habitantes ponerlas en status quo o sea hablar de una medida de una moratoria como si fuera una moratoria de guerra las guerras generalmente que ha habido en Europa ha habido grandes moratorias que han permitido el resurgimiento de nuevos países como ocurrió en la Europa en posguerra entonces todo eso no se puede hacer si seguimos nosotros teniendo la presión del Fondo Monetario y de las instituciones financieras internacionales presionando a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos obligándonos a pagar cosas sin poder generar riqueza y la poca riqueza que se genera está en las manos de las corporaciones que las manejan hay que cambiar todo eso todo eso son negociaciones que tendremos que hacer nosotros pero desde aquí nosotros podemos dar los lineamientos que hipotéticamente se pudieran dar crear una nueva moneda hablar de una de una manera de una moratoria 10 o 20 años y desarrollar todo el potencial del continente y la nueva moneda fue respaldada con la enorme riqueza que tienen nuestros países no es que nosotros pedimos que nos hagan un favor que por favor no se le duden tenemos petróleo tenemos litio tenemos campos subérrimos tenemos riqueza en fin tenemos todo para crear una moneda si hay una decisión política y un acuerdo general en el continente entonces todas estas cosas nosotros empezamos ayer anteayer ya llevamos tres días en el tema vamos a seguir hablando de todo esto y los aportes que ustedes hagan porque yo estoy conversando con gente inteligente que espero que se manifieste y que opine y que se incorpore y que se involucre en esto que es una única alternativa que nos queda no es otra no, no es la única que habrá que con habilidad con inteligencia con gente mucho más capacitada que nosotros negocie nuestros intereses y ahí tenemos la figura señera de un López Obrador que es el que conduce la nave y es el hombre que tiene diálogo ya con el imperio por eso Lula quiere hablar con López Obrador y si se presentan frente a Estados Unidos en Washington López Obrador y Lula se abre un nuevo mundo para el continente y entonces ese eje que hablamos de Washington México Brasil y a Buenos Aires se empezaría a construir una nueva opción una nueva alborada un nuevo proyecto continental que es el continentalismo donde estaría incluido Canadá Estados Unidos México Centroamérica y toda Sudamérica con la enorme riqueza que tenemos y la gran capacidad de su población porque no son todos están durmiendo ahora están ahí aletargados pero no durmiendo y en el primer momento de hálito de posibilidad para que se hagan las oportunidades van a surgir esas naciones con luminarias en la inteligencia entonces esta tarea de hoy es para ir señalando el camino ahora vamos a ir después desarrollando en la medida que ustedes vayan interviniendo y que vayan participando yo vengo diciendo que quiero llevarle esta inquietud a López Obrador a México primero para después continuar el proceso no vamos a adelantarnos en el tiempo o sea no es cuestión de que porque quiera uno viajar sino ir encuadrando las cargas para que se van acomodando los intereses porque no van a aceptar todo lo que nosotros propongamos ni nosotros a libros cerrados vamos a firmar cualquier cosa por eso estamos hablando de crear una moneda y ahí habrá que armar todo un espectro de leyes y de justicia y de defensa de los intereses y fundamentalmente mantener impoluta nuestra soberanía nacional porque justamente ese es nuestro gran valor intrínseco de cada una de nuestras nacionalidades por hoy yo creo que es suficiente mañana seguiremos con el tema acorde con lo que por ejemplo ayer alguien me preguntó en el fogón creollo quiere explicarme por favor el continentalismo y esta es parte de la pregunta que anoche me hicieron o sea estamos en contacto no es que soy un loquito que está hablando solo como un sonámbulo no yo escucho anoche esa pregunta me ha permitido que hoy les hable de lo que les he hablado para que participemos y a cada pregunta está implícito un deseo y cada deseo está implícito una realización y cada realización está implícito conforme a un proyecto o sea es una cadena de circunstancias la que tenemos que ir nosotros construyendo armando para lograr el objetivo final que es el continentalismo pero no puede ser la tarea de una o de diez personas tiene que ser de todos y para eso tienen que conocer el problema o sea individualmente nosotros no nos podemos independizar es una utopía pensar de que nosotros no necesitamos al imperialismo para nada no nosotros necesitamos al imperialismo como socio nuestro no como patrón nuestro es decir mañana seguiremos hablando porque el tema es demasiado importante y demasiado frondoso como para tratarlo en un solo video de 20 minutos o media hora nos vemos mañana ¿qué te parece? y seguimos sobre el tema y quiero que te incorpores porque estamos trabajando o sea esto es tarea esto es trabajo para eso es la comunicación que tenemos en nuestras manos para hacer estas cosas ¿qué te parece? ¿qué te parece?